Venga, venga, dámelo en 5, dámelo en 4, dámelo en 3, dámelo en 2, dámelo en 1. Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo programa de Crónicas de Pandi. Ya está ahí. Compadre, qué mala estrategia. ¿Cuál? ¿Qué mala estrategia está llevando Adrián Marcelo en la Casa de los Famos? ¿Por qué? Yo no veo esos programas. ¿No lo has visto? Yo no veo esos programas. Güey, el vato está en un cuarto. Está en un cuarto donde está la pinche mala vibra, güey, y ya lo envolvieron. ¿Tú sabes? ¿Por qué? ¿Por qué la mala vibra? O sea, ¿con quién está? Eso voy a ver, hermano. No comas ansias. No, generalmente no soy mierda. No comas ansias. ¿Sabes quién es la esposa de Oscar Jiménez? Una que se llama Marina Echeverry. Sí, he visto. Sí, he visto. Güey, esa pinche vieja a la verga, güey. Va a ser la nueva enemiga número uno pública de México, güey. ¿Por qué? Que hay de la verga, güey. Se les importa. Güey, es una pinche grosera. Ah, de un video que estaba masticando como el argumento. Eso es lo de menos, güey. La vieja trata ojete, güey, a todos los débiles de la pinche casa. Ustedes saben, Ricky, tú veías novelas de morro. ¿Saben quién es Sabine Musia? ¿Quién? Sabine Musia. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Mira, búsquela, Ricky. Ahí para ver si te das. Sabine, Sabine. Sabine. No, no tengo ni idea. Sabine Musia. ¿Ya se hace cuenta de las villanas más famosas ahí en la historia de las? A ver. De las tener. Ah, la mierda está jodidísima. Epa. ¿Por qué? No, no. A ver, a ver, a ver. Está en la casa de los famosos. Sí, sí, sí. Güey, está increíble la señora, güey. Pero increíble, güey. ¿Por qué estuviste diciendo jodidísima? No sé, güey. No, se me hace que se está equivocando, güey. A ver. Nada, es que se enfermó de la verga como tú, como tú, Ricky. Que, por cierto, güey, regresó al Proctor Reptiliano. Un aplauso, un aplauso. Muchos aplausos. Güey, todos los programas estuvimos hablando, te extrañamos un vergo, estuvimos hablando chingón de ti, güey. Chingón. Sí, muy verga. Muy verga. ¿Te diste cuenta de los videos o no? Sí. Y la raza, la gente te estaba pidiendo un comentario. Proctor Reptiliano. Se le acabó el plazo a Luigi. Se creó un nuevo ídolo, que ya despedimos, güey. El vato, ya sabes, se sube en un ladrillo y se marea. No, no. No, pero nada más para terminar el tema. Zain Musia. Está invitada al programa. Cuando lo vea, cuando salga, dices tú. Cuando salgas, está invitada al programa. Mayito de Zares, una erga. Pero, a ver, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué le está pasando a él a Marcelo? O sea, sí quiero saber que... Donde hay que hacer el pinche gallinazo aquí. Adrián Marcelo, primero, güey. Este... No, es tercero. Adrián, eh... Adrián Marcelo, tercero, ¿no? Es primero, de hecho. ¿Es primero? Sí, sí, es primero. No lo conozco tanto. Estúpido. Ni pedo. ¿Me dijiste estúpido? Estúpido. No, como que no te lo quise decir. Como que te quería decir puñetas y que va a sonar muy agresivo, estúpido. Sonaba muy humillante. Sí. Preferí decir esto y me intenté guardar. No te preocupes. Por el pensamiento estoico, hermano. Pero el vato, primero, güey, se mostró en bolas. Ahí ya está en todo Twitter, güey. No sé por qué, güey. El vato se mostró en bolas con la ñonga dormida, güey. Y fue deplorable. Pues la raza se le está, se le, sí, se está burlando un poco de él. Pero bueno, eso. Y luego se metió ya ahí con la, con la mala vibra y, y pues. ¿No lo ves? ¿No lo ves? No, no, sí va a ganar. No, sí va a ganar. Ah, va a ganar. Sí va a ganar. Se va a arreglar el pedo porque esta semana va a salir. ¿Sacan quién es Gomita? Sí. Yo, o sea, no sé qué hace, pero si me ha salido un Twitter. Una payasa gorda, deplorada. Payasa, literal payasa. Era payasa. Era payasa, gorda, deplorable, güey. Este, grotesco el pedo. Arad de la Torre, güey. Este, se le pasó de verga al Mayito, güey. ¿Por qué? Porque en las nominaciones dijo que quería que él se fuera, güey. Cuando él no lo había nominado antes. Pero una verga, güey. El Arad de la Torre trae muy buena grilla. El Mayito también trae muy buena grilla. Hizo el gallinazo en tanga. El señor Mario Bésarles tiene sobre, bueno, tiene obesidad, güey. ¿Y qué, qué tienes? Y es un señor grande, ¿no? Un sesenta y pocos. Sesenta y pocos y se aventó el gallinazo. Y no rozó en lo ridículo su actuación. Rozó en lo extraño, güey. En lo extravagante. Completamente porque no sabes si tiene miembro el señor Mario Aceres y luego también se volteó y se le vio ahí el trasero. Deplorable, hermano. ¿Sabes qué tan deplorable? ¿Qué tan? Como el funcionamiento de los rayados del Tano Ortiz. Ya vamos a lo que... Vamos a... No, no. Eso nunca. Sería... 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 El primer partido del club de fútbol Monterrey en la Taco Bell Cup, güey. Yo estoy súper despierto, hermano. Yo voy por... No, hombre. Te pasas de arreglo. Pero, güey. Hay algo que dijiste el programa pasado que se clipeó, güey. Que a mí se me decía tan irrelevante. Que te dije, güey. ¿A poco crees que si quedamos eliminados sea una humillación? Y tú dijiste, sí es una humillación. Claro que lo es, güey. No podemos quedar en último de un grupo de tres. Más está Austin y está Pumas. A mí me hiciste concientizar un poco de que a pesar de que no es un torneo relevante, güey. Ni que ganarlo signifique algo muy cabrón. Ya viendo el partido de ayer, su pinche madre, güey. Se me salió un zapote, güey. Ojalá... No, no se escuchó nada. Se me hace que se va a escuchar con el ASMR. No, gracias a Dios. No lo escucho. ASMR, güey. Este... Ya después de ver el partido de ayer, güey. La derrota, güey. Y ver cómo ardió Troya, güey. Pero bien cabrón. Fuerte. Bien cabrón. Fuerte, fuerte, fuerte. Vemos ya que a pesar de que no sea un torneo relevante, las formas son importantes. Como diría... Un comparito, un comparito. Que por cierto, no vio el juego, güey. No vio el juego. Tenemos fuentes de que el dato le vale madre rayados. Por si el día de mañana dice algo, declara algo de rayados, el juego de rayados, es puro pedo. No lo vio. No lo vio. Ni tiene ni idea de lo que pasó. La entrevista más rápida en la historia de Crónicas de Pan. Microentrevista. De Crónicas de Pan. Ahí te la voy a dejar. Este, para los que no sepan, váyanse a ver el video de la People's League, que está aquí en nuestro canal. Y se entrarán. En la descripción. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es ese personaje? Mi feo. Pero, pero pobre, 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 el partido tanto como tu cartera. Mi cartera está muy pobre. Porque yo dije, se viene Alex Cop, se viene un poquito de piquetes, este, que, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el término que usa la chaviza? Parley soñador. Ándale, un poco de parley soñadores. Me fui y me dejé llevar por lo que veía en Twitter, por lo que mi cerebro me dictaba. Y ya me quedé, me quedé, no en ceros, no en ceros, me quedé con un ciego. Hermano. Me quedé un ciego. No te preocupes. Tengo la solución perfecta para ti, Irmao. Me da mucho. Yo sabía que ibas a tenerlo para mí, güey. Irmao, si tú descargas completamente gratis la aplicación One X Pet y aparte, güey, metes el código Pandicrónicas 1, si quieres apuntar ahí, Pandicrónicas 1X. Con tus 100 pesos, güey. No sé si los tengas en tarjeta o en efectivo. Tarjeta, hermano. La tienes más fácil, papá. Depositas. Ok. 100 pesos, se te multiplica un 120%. ¿Cuánto? No mames. Un 120%, Irmao. Me estás madreando. Te estoy diciendo. Me estás madreando. Fallas técnicas, Irmao. Un poquito de fallas técnicas, Irmao. No, pero sí, siguenme contando porque me estabas emocionando. Porque el productor y toda la audiencia se emocionaron tanto al saber esta súper promoción que tenemos. Por favor, vuélvanme a contar. Compadre, si tú metes el... A la verga. Y ya la cagué. No, no, no le saques el... No hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Tú metiendo tus 100 pesos, se te multiplica un 120% en tu primer depósito. Te repito, metiendo el código PANDICRÓNICAS1X en 1XBET. Y ya después de ver el suceso de lo que es esta Leeds Cup, te recomiendo ya no apostar en este torneo. ¿Y a qué le apuesto? Bueno, métele Marco Verde, es boxeador mexicano. Acaba de pasar a los cuartos de final y con... de boxeo olímpico. Métele a que va a ganar los cuartos de final y va a ser medallista olímpico. Hay de todo en 1XBET. Hay de todo. No te voy a decir los momios, no te voy a decir los momios porque quiero que tú lo veas. No te preocupes, hermano. No te quiero que me des toda la tarea. Y si quieres meterle a la Leeds Cup, hay de la Leeds Cup. Si quieres meterle a cualquier liga, todas hay en 1XBET con el código PANDICRÓNICAS1X. Gracias, 1XBET. Te queremos. Bien, 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 bien. Bien, hermano, pero ya. Primer tiempo de lo que fue el club de fútbol Monterrey local administrativo, que mencionó varias veces la mesa de comentaristas con el pescadito Ruiz dentro de ella. Histórico, la verdad. Histórico, pero se nota que no es un carajo de la Liga MX. No tiene por qué, pero no es un carajo. Pues el vato vive en Estados Unidos, güey. Es que era guatemalteco, ¿no? Creo que sí. O salvadoreño. Yo creo que guatemalteco, porque salvadoreño, el mejor es el mágico González. Sí, sí, tienes la razón. Entonces debe ser guatemalteco. Dame un segundo. O nicaragüense como... Como mis... A la verga. Exfutbolista guatemalteco, hermano. Bien, guatemalteco. Hacen toda la razón. Es decir, como tu pinche boludo, y no tiene ninguna culpa del por qué ser mencionado como pinche por su nacionalidad. Sí, qué pedo, güey. Por su nacionalidad no tiene la culpa. 91 años, ahí lo dejamos. Lo que se vivió ayer, hermano. A ver, el primer tiempo... Yo lo que vi, y sin ser tan específico, pero fue un dominio prácticamente total en cuanto a posesión. De Rayado se hablaba de un 75% de posesión todo el primer tiempo, pero lo que hemos estado viendo en los partidos pasados. Mucha posesión, mucho toque, toque y toque, y agarran la bola, y la agarra, y la pasa, y la filtra, y la pasa para atrás, y da un pase largo, pero la regresan otra vez para atrás. Y ya la tenía verterame, y en menos de 10 segundos regresó a Andrada. Ajá, y Andrada se la pasa a Víctor Udman, ya sabemos lo que pasa. Sí. Eso pasó todo el primer tiempo. Las famosas posesiones estériles, hermano. Exactamente, exactamente, eso fue lo que pasó el primer tiempo. O como dijo el Chilito, ojo, llamamos posesiones vacías. Bien dicho, bien dicho, y sé que nos estás viendo, así que un shout out a Chilito. ¿Un qué? Shout out. Ah. Un... no sé, güey, no sé qué significa en español, ni pedos. Un recordatorio, ahí. Sí. Una mención, una mención. Que aquí venga lo que significa. Ya, bien chiflado el vato, porque ya tenemos... Bien, güey, bien, bien. Chinga. Verla a querer el productor mandándonos a la verga. No, pero... Subele el... No. No. No, no quiso, cabrón, no quiso, güey. Pero muchas posesiones vacías, como bien dices y como bien dice Chilito de Javi Momos, porque no se llega a nada. O sea, se tiene mucha posesión, se llega a tres cuartos de cancha, pero hasta ahí queda. De repente un centro que no le llega a nadie, de repente hubo un par de tiros de Johan Rojas, que eso fue lo... Lo más peligroso. Lo rescatable, lo más peligroso, si lo quieres ver así al primer tiempo, pero posesiones vacías. O sea, que no... que realmente no hubo una jugada real, o sea, de peligro. Hubo un tiro de canales, de fuera del área, que después verterá me hace una... Rebana. Un rebana, y como dijeron los comentarios, una pifia espantosa. Espantosa. ¿Dijeron pifia, la palabra pifia? Dijeron pifia. Este, que esas jugadas son de... O sea, el que está ahí la tiene que meter, ¿verdad? Eso dijo el pescador Ruiz, que mínimo fuera el arco. Sí, no, claro. Sí, sí, definitivamente. Te está hablando un centro delantero histórico de Centroamérica. Sí, sí, sí. ¿Significa eso algo? Significa... Históricamente hablando, o objetivamente hablando, no. Bien, 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 bien. Pero, pues, algo ha de saber, mi compadre. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú crees que si el pescadito Ruiz hubiera estado en vez de verterá me lo hubiera metido? Ni de pedo. Ni de pedo. Ni de puro pedo. Cero por ciento. Yo vi al pescadito Ruiz en muchas eliminatorias y... Y no hay manera. No hay manera. No, pero verterá me sí. Fue una falla... A ver, una falla que sí... O sea, si la piensas un poquito... No tú. O sea, el público si la piensas un poquito. Si la mete, yo creo que otra cosa hubiera sido. Yo creo que no, no... El vato, si la mete es gol. Si la mete es gol, como diría el Moroco Palacios. No, o sea, mi punto es, si la mete 1-0, Austin se va más al ataque, se abren los espacios. Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo sé que me entendiste, hermano. Yo sé que la gente, muy inteligente que no... Pero quise hacer referencia otra vez a otros personajes de los medios al Moroco Palacios. Un saludo que esté invitado al programa también al Moroco Palacios. Cuando quiera, cuando quiera. Cuando quiera al Moroco Palacios. Si está viendo este pedo que nos manda un mensajito y se arma. ¿No? ¿Tú crees que... No, sí, sí, sí. ¿Tú crees que lo esté viendo? Yo creo que hay una probabilidad, sí, de que lo esté viendo. Sí, sí, sí. Mándenle el clip. Sí, mándenle este pedazo. Bien. Qué vulgar, québrón. Qué bárbaro. Bien, bien, bien. Pero digo, así a grandes rasgos, eso fue el primer tiempo. Mucha posesión vacía. Tiros de larga distancia. La de Wertherame, poco más y poco menos. Y bueno, y la lesión de Wertherame. Digo, de canales. De canales, hermano. No digas pendejadas. Es que ya traigo otra vez. Ahí hicimos el Wertherame. Sí, no me lo saco ni para cagar. Bien. Hermano, este... Cuando se acaba o cuando va el agregado del primer tiempo Apple TV, que qué buena transmisión, cabrón. Qué buena imagen, güey. Hasta los comentaristas, estamos tirando cagada, pero los comentaristas legal, güey. Nos muestran... Nos muestran... Primero nos mostraron, güey, los porcentajes de probabilidad de la victoria, güey. Y se mostraron primero al Monterrey con un cuarenta y tantos o cincuenta, no me acuerdo. A Austin con menos de veinte, con un veinticinco, algo así, un poquito más, poquito menos, la posibilidad de irse a penales y pues ahí decidir quién obtenía los dos puntos. Güey, al final del primer tiempo muestran la posesión y se ve que es un setenta y cinco por ciento para Monterrey, y veinticinco por ciento para Austin. Por eso hacemos la aclaración de esas posesiones vacías, güey. Yo creo que... Que la idea no era mala, o sea, la idea fue buena. Desde la incorporación de Fimbres, y sé que es algo de lo que tienes apuntado, pero me voy a tomar la molestia y empezar a hablar de Fimbres. Desde la incorporación de Fimbres en el once titular, que fue el partido pasado, se vio un mejor orden, güey. En, güey, en todas las líneas, güey, se ve un mejor acomodamiento del equipo. Pero lo importante, y ahorita me gustaría que dieras el dato, es la falta de gol, hermano. ¿Me puedes dar el dato desde que empezó este torneo? ¿Cómo va? Sí, digo, el dato es desde el primer partido, la jornada contra Pachuca, hasta este último partido contra Austin. En cinco partidos, cuatro goles a favor. No puede ser, güey. No hay gol. No puede ser posible que en un partido ya nos hayan metido esa misma cantidad a nosotros, güey. Sí, 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 literalmente. Es algo ya sumamente preocupante del funcionamiento... A la verga. Se la está pelando un vergo el señor Enrique Olverga. Eso ya tiene que ser algo muy puntual en el tema de las preocupaciones, porque puedes tener un 100% de posesión, güey. Pero a ver, lo mencionabas antes del programa. No es que no haya contundencia, no hay ni siquiera llegadas, güey. Exactamente. Eso es lo, cabrón. Y teniendo gente arriba, pues, poderosa, güey. De calidad. Poderosa hablando del contexto de las ligas, güey. Sí, no, no, no. Y de calidad, o sea, técnicamente buenos, o sea, que te pueden aportar mucho al juego. Sin embargo, lo que yo noto es que los... Tanto que los delanteros no andan, que es muy pobre este argumento, pero al final es lo que es. El delantero vive del gol. Y nuestros delanteros no tienen gol. Las cosas como son. Sí, sí, sí. Nuestros delanteros no tienen gol. Además de eso, o sea, súmale que nuestros extremos... Pero no tienen gol y ni siquiera tienen juego, güey. No, no, no. O sea, no hacen la función de poste, güey. No hacen la función. Y discúlpame, pero ya mencionaste a los dos delanteros y tengo que hacer puntualmente esta jugada. No me acuerdo si fue Oliver o fue Tecatito, pero en el segundo tiempo se viene una contra, güey. O no me acuerdo si hasta el propio Jordi, güey. Se viene una contra. Están los tres defensas de Seattle Saunders. Del Austin, del Austin. Perdón. Tres defensas del Austin, güey. Están Berterama y Brandon Vásquez. Y ni siquiera hacen para moverse y generar espacios, güey. No tienen juego los nueves del Monterrey, güey. No que no haya solo gol, güey. No hay paredes, güey. No hay centros, güey. No hay pases peligrosos. No hay asistencia. No hay movimientos. No hay generación de espacios. No hay nada, güey, con los delanteros. No, no, porque ya vimos. A ver, ya vimos que Berterama corre mucho, mucho sacrificio. Pero tiene la bola y se atrabanca solo. Se cae solo mi compadre. O sea, no. Le quema, le quema. Ajá, le quema. No tiene la calidad de tener. Y poner las patas y abrirle y armar una jugada. Pero no más que ni se diga. O sea, con la pelota en los pies es. Perdón por decirlo así, pero es un jugador menos. Es un jugador menos. ¿Es como yo? Más o menos. Este, si no es que, sí, sí, 100%. Y a lo que voy es. O sea, con ese estilo de juego y con este punta. O sea, con ese estilo en nueve. Pues yo creo que a lo mejor el que más puede beneficiar. O de lo poco que hemos visto. Puede ser el que más aporte. Pues es de la rosa. O sea, yo lo que he visto de de la rosa. Y de los nueve ya mencionados. En este inicio de torneo. Creo que así. Creo que es el que te puede aportar más técnicamente o en generación de juego. De acuerdo. Porque ahorita estamos los tres en la misma balanza. No hay gol. Dijeras tú, bueno, Berterame no te hace una, pero lleva cinco goles. O el mismo caso con Brandon Vázquez. Pero no, a ver, está el gol de Berterame que fue después del penal fallado de Canales. Pero poco más, poco menos. Y eso es justo uno de los cambios que yo, que yo propondría. Sí, sí, sí. Propondría. Propondría. Prepucio no tengo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí, pues el juego contra Pumas. Porque a ver, el estilo de juego va a ser el mismo, no va a cambiar. Y el nueve que necesitamos es un nueve más, con más calidad en los pies. Y creo que el arroz es el que... ¿Y el nueve que necesitamos es estar en Puma? Ni de pedo. No, pero es el que metió al contra de Austin. No, yo la de otro. No, no, no. Ali Ávila. Sí. Mi delantero. Yo la de otro nueve Pumas que ya está pidiendo la raza. No, no, no. Eso ya son patadas de ahogado. Es que la raza... Un gol en todo el año. Un gol en todo el año y la gente dice que lo extraña. Y el sabadito se viene un doblete. Qué chulada. Qué chulada. Un doblete y un 4-0. ¿Cómo es este escenario, güey? Segundo gol de Rogelio Funes Mori el sábado contra Rayados. Nah. Se cae el estadio. Digo, van a haber 5 mil personas. Pero se cae el estadio y hace su celebración. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué procedes a hacer? Nah. O sea, me presento al siguiente programa, pero sin saber qué pasó consecuente de eso del partido. No hay manera de que vuelva a prender el televisor, güey, con el Apple TV, güey. O sea, aunque tú me dices, eh, compadre, acabamos de empatar 2-2. Minuto 85. No hay manera de que prenda otra vez la transmisión. Y no hay manera de que vuelva a ver la Leagues Cup. O sea, tú te olvidas de la Leagues Cup. Sí, sí, sí. Yo aquí lo juro, güey, que si Funes Mori nos mete un gol, güey, y no ganamos, yo no vuelvo a ver la Leagues Cup. En la vida. Y pido cada programa que quede la renuncia de Eltan Ortiz. Cada programa que quede, si Funes Mori nos mete un gol. Aunque pase y aunque quedemos campeones y campeones. No va a pasar. O sea, si quedamos campeones. Es un caso hipotético. Casi hipotético. Si quedamos campeones, se borra esto, pero de la Leagues Cup y la verga. No mames. No, si nos mete gol, Funes Mori, güey. Y no le ganamos a Pumas, yo no veo la Leagues Cup y pido la renuncia a diario de Eltan Ortiz. A diario. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Por Twitter, güey, que síganos ahí en Crónicas de Pandi en Twitter. Maldita sea, güey, odio el puto día que pusiste Pandi Crónicas en bares de nosotros. Pandi Crónicas. Pandi Crónicas. No te confundas. No mames. Ahora te la cambio, te la cambio. ¿Crees que si Funes Mori, ya sé cuál va a ser tu respuesta y la mierda misma. Pero si Funes Mori nos mete gol, ¿festeja? Sí. Yo creo que sí festeja. Eufóricamente. A ver, güey, ese vato es un pinche timorato grisáceo de mierda, güey. Vas a festejar. No, pero es timorato, pero cuando, pero el vato cuando le conviene es caga palos. El vato lo va a festejar como si fuera el gol de su vida. No, si lo, si lo festeja, sí. Puta, güey. Ojalá, ojalá. No, man. No, es que me está hasta doliendo. No, güey, me está hirviendo, güey, la pinche sangre. No, yo creo que la directiva tendría que tomar manos en el asunto y en todo donde esté involucrado la imagen de Funes Mori, borrarlo. Borrar los 220 dólares. Borrarlo, sí. Es más, le regalamos, le regresamos la Liga de la América. Así de fácil. Así, güey. Así, así. No, 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 güey. La Liga de la Conca, que nos pinche cogimos a las pinches águilas en las dos. Costumbre. No, 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 o sea, la verdad que hay pinches mil postales ahí en el estadio, sobre todo en el túnel de los vestidores. Si aparece en alguna, borrarlo, 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 borrarlo. O sea, borrarlo en la historia del tío. Sí, sí. Es que estaría, estaría muy... El video de su despedida, güey. Borrar todo. Borrar todo. Ningún en todo el año, no me jodas, güey. Si mete gol, si mete gol y pide disculpas, yo nada más apago la tele y ya. Sí, y ya que pase lo que tenga que pasar, pero él hizo bien. Mira, güey, al chile, que el vato se... Que el vato de día, ay, verga, me va a la rodilla. No juegues, güey. No juegues, güey. Por mi salud mental, no juegues, güey. No juegues, puto. Solicito, güey, para el video final. Güey, no juegues. ¿Va a ser sábado o va a ser domingo? Sábado, sábado. No juegues el sábado, hermano. Te lo pido, güey. Hazlo por la salud mental de un ser humano, güey. No juegues el día sábado, güey. De muchos rayados. Porque así como piensas tú, muchas personas... Hasta para los de Pumas, güey. Sí, porque mete gol y no sacan de la un titular ni por accidente. No, güey. Hazle un favor a la afición Puma y a la afición rayada y no juegues el día sábado. Soy completamente... Maldita sea. Completamente de acuerdo. Pero, digo, aunque estemos inconformes con el planteamiento y con la manera de jugar de ayer, ojalá sigamos, la verdad. Sí. O sea, nunca queremos perder. Güey, nunca. A ver, esto te lo digo en este programa. ¿Qué número de programa es Enrique Ulberga, el productor reptiliano? 66. 66. Ni de pedo. Te lo sacaste los huevos total. Y si es 66, te vamos a dar una afelación, tanto Ricky como yo. Una feria. A la birra, pinche hambreado. Ya te dije que metas el código pandicrónicas 1X en OneXped, güey. Tengo memoria corto plazo, güey. Discúlpame. No, nosotros, güey, lo digo este programa, nunca vamos a desear que el club pierda para el despido de algún integrante de la institución, ni del Tano, ni de Maxi, muchísimo menos de un directivo. Mucho respeto a los directivos de nadie, güey. Nunca vamos a ser, porque las personas que piden eso en redes sociales, güey, en el día a día, en programas de televisión de la madre, no hay uno que sea rayado, güey. O sea, o es un cronista o es una persona incendiaria, güey, malvibrosa, que necesita apoyo en algún término de su vida, pero los que somos aficionados al Monterrey, güey. Es más, si los que somos aficionados al Monterrey somos abonados o que nos la pelamos para el estadio, que nos la pelamos para comprar la camiseta del equipo, la jersey, que nos la pelamos para ver los pinches partidos, aunque sean en pinche Apple TV, aunque sean Bigs Plus y la chiva, lo que tu puta perra bomba madre diga. ¡Epa! ¡Epa! Quiero, quiero bajarle a las maldiciones por si se hace clip. Pero lo que tu puta perra bomba madre diga, hermano, por donde sea, güey, vamos y seguimos al Monterrey. Nunca vamos a pedir, nunca vamos a esperar, güey, que el club pierda un partido para que corran a alguien, güey. Es lo más triste. No eres aficionado al Monterrey. Si dices eso, tu equipo favorito, güey, podría ser el Monterrey, pero no eres rayado. No eres rayado, puto. Si pides eso, no eres rayado. Eres un pinche incendiario, problemático, malvibroso, acomplejado, güey. A la verga, güey. Porque si mañana jugamos contra Pumos, vamos a ganar 10-0, güey. Claro. Y si pasado jugamos contra el Seattle Saunders, vamos a ganar 11-0, güey. Y me vale verga si el que está es el Tano Ortiz, güey, o es Mohamed, o es Víctor Manuel Bucetich, o es el Profe Cruz, cabrón. No, mami. Me mame. Pero el que sea que esté en el timón, güey, que mi club gane siempre, güey. No, no, no. No me toques los cojones. Y el que piense lo contrario, que si está viendo este pedo, que se salga. Me vale madre. Salte. Me vale madre. Salte. Salte. Hijo de perra, salte. Ya lo escucharon, güey. Más contundente no puede ser, como la contundencia que no tiene la pandilla. Qué dolor. Y la contundencia que sí tiene el pinche Austin TV y los del podcast. Hijo de perra, güey. Voy a poner el voice note, güey. Voy a poner el voice note que dice, hermano, lo voy a interpretar. Dice, hermano, nos gustaría hablar con ustedes de ver cómo juega el Monterrey. Nosotros aquí en Austin sabemos que nos van a pasar por encima. Hijo de perra, güey. Hijo de perra, me hiciste ilusionarme gratis. Vete a la. Eh, güey, hasta escuché mucho. Y además hicimos que los jóvenes se ilusionaron. No mames. Tú dijiste ese pedo hace un par de programas y se la creyeron. Se la creyeron. Te voy a decir algo de que pinche fun fact o pinche bovidato, güey. Ok. Desafortunadamente fue la misa de un tío abuelo, güey. Ok. El día viernes, güey. Y con mi familia fuimos después de la misa, güey, que fue en la iglesia de Fátima. Por donde radicas tú, por donde vives. Si te quieren llegar a un pinche levantón con madre. Nos fuimos al Indio Azteca de Plaza Croma, güey. Y por caer a la misa no tuve la oportunidad de ver el juego de pumas. Y de repente veo, güey, y le digo a mi jefe, no mames, 3-2. El Austin va ganando los pumas al chile. Sí, no mames, güey. Nos vamos a comer a estos dos güeyes con patatas, con madre. A la verga, güey. Salsa brava. Pinchas perros de Austin, güey. Último lugar de la MLS y la verga. Y nos vienen a meter una chinga rica, güey. Deliciosa. No mames, este perro, el Wolf, el pinche hijo del entrenador, güey. No mames. Pinche historia de High School Musical, mierda. Buen pedo. Qué buena referencia. Qué buena puta referencia que acabas de aventar, güey. Con el coach Bolton y Troy Bolton. ¿De qué estamos hablando? De que entre el hijo del entrenador. Y juega como... Que entre un pinche random de 19 años gringo, güey. No, que a ver, que yo tengo fuentes que son cercanas al equipo de Austin, que no es We're Austin TV. Y me dice, güey, ese cabrón no tiene nada que estar haciendo jugando. Que a ver, digo, calidad mostró ayer. ¿Me lo estás diciendo el Chile? No, te lo juro, te lo juro. O sea, calidad mostró ayer. Pero que el güey está ahí porque es hijo del entrenador. Por nepotismo. Sí, 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 100%. Pero no puede ser que además de eso... Esclavó la asistencia del año, cabrón. Sí, sí, sí. El vato dijo, güey, estos güeyes son niños de cinco años. Vio a Oliver, vio al corcho, vio a todos los... El equipo de Reos dijo, me pelan la verga, con todo respeto. Se quitó a siete, güey. Sí, sí, sí. La imagen es contundente. No mames. No, yo escribí por primera vez, a la verga, qué puta vergüenza. No, la imagen es contundente. El batillo, que no es un vato así... Corpulento ni nada. O sea, el vato es un güey normal, inclusive... Estilo Jordi Cortizo. Ajá, sí, sí, sí. O sea, flaco, inclusive hasta un poquito chaparro. Y el vato, lo es el vato con la bola y siete pelados alrededor. O sea, tú ves la imagen sin contexto y dices, pues ahorita se la quita a alguien. Nunca te esperas que la juega ya terminó en gol. Y menos como fue. Yo sentí una liviana cuando Marcán fue al lugar. La primera repetición, güey, dije... Sí, fue bueno. Pero no mames, güey. No mames. El pescaíto Ruiz pensando la compadre. No mames, güey. Vectores ni qué vectores, güey. Está un metro atrás, está un metro, perdón, adelante de Moreno, güey. No mames. Nadie se movió, güey. Nadie se movió, güey. No, que a ver. Está el tema del muchacho este Wolf y está el tema del güey que mete el gol. O sea, porque, ok, digo, es un agasajo el vato que había metido. ¿Es que era venezolano, no? Sí, creo que sí. Que había metido el pase entre siete cabrones. A ver, ese es el primer punto negativo. Es un hecho. Pero el otro, güey, solo, solo, solo entre los dos centrales, tanto Moreno como Estefan comiendo camote. Y no se lo acabaron mis compadres. O sea, no puede ser que la marca haya sido tan floja. ¿Fue más entre Moreno y Arteaga o estoy equivocado? No, Moreno y Arteaga fue el primer gol. Este, no, el segundo fue entre Estefan, que está un poquitín adelantado, pero a ver, güey, es tu espalda y Moreno igual. O sea, es entre los dos centrales y pues definitivamente fue de lugar, no, porque pues no fue fue de lugar. Pero, o sea, no puede ser que, porque aparte se van por la marca los dos centrales cuando ya hay siete pelados sobre el mismo cabrón. O sea, ¿de qué me estás hablando con la marca? Güey, ni en la Liga de Expansión se ve este pedo. No, no, no. O sea, fue, fue, verdaderamente fue vergonzoso ese segundo gol. De Amateurs. Sí. De Amateurs. Que de ahí, que de ahí es otro punto bien importante, que es la marca y la defensa de Rayados. No me jodas. Como los equipos verticales se los hace muy pomada, pero pomada. Y a ver, o sea, se vio contra Cruz Azul, que Cruz Azul tiene un estilo de juego un poco más complejo que nada más ser vertical y buscar el gol. Sí, 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 completamente. Pero Austin ayer jugó su partido, desde el principio se vio. O sea, que le soltó la pelota a Rayados y que los güeyes iban a ir al contragolpe dos, tres pases, iban a llegar a portería. Y de hecho mencionaron que a Austin no le incomodaba que el equipo rival tuviera más posesión. Yo no vi el juego contra Pumas, pero no sé si fue algo así. Pasó exactamente lo mismo. Digo, también con el contexto de que eran diez ellos, pero pasó exactamente lo mismo. O sea, Pumas tuvo prácticamente el balón desde el minuto treinta y cinco, que fue la expulsión, hasta el final del partido. Pero Austin en dos jugadas les meten el segundo y les meten el tercero. O sea, también es su estilo de juego. Y que lo hacen bien, ¿verdad? O sea, que lo hacen bien, pero no puede ser que con tanta facilidad te lleguen al arco y te hagan tanto daño. Porque el primer gol fue una jugada igual de dos pases. Dos pases ya estaba en mano a mano con Víctor Gunnar. ¿Cómo? No, con Víctor el Toro Guzmán. Que qué marcaje tan pésimo y tan parsimonioso avienta Víctor Guzmán. Primer error. Después, segundo error. O sea, Arteaga ya hace la cobertura, ya baja, porque el vato está en tres cortos de cancha. Y Moreno también está defendiendo. No puede ser que dos cabrones. O sea, tienes mano a mano y eres defensa. O sea, a lo que te dedicas en ese momento y prácticamente siempre en el partido es a defender y se te vaya, se te vaya. Digo, el cabrón que remata, se te vaya. Estoy enojado, güey. Se te va un cabrón que remata entre los dos. O sea, no puede ser que se asocien tanto. Inclusive, digo, no estoy ahí como para escuchar, pero me imagino que Andrá tampoco le dice ni verga. Y no quería ser tan grosero, pero ya. Ya lo fuiste. Ya lo fui. No por ser me caga el abogado del diablo. El pase estuvo muy, muy pendejo. No, claro. El centro, el centro estuvo increíble. No, fue bien preciso, pero que también Guzmán le dio las facilidades de. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí va más la, la, la defensa tan frágil de Guzmán. Más que más que la marca de Moreno y de Arteaga. No, definitivo. Yo creo que ya, 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 ya era, ya era complicado por el, por el cómo se dio la contra para, para, para Moreno y para Arteaga. Entiendo que a pesar de ese gol, en mil y una ocasiones se han visto esa, esa disasosión que mencionas. Sí, sí. Pero yo creo que este todo se lo come por la mala marca. Correcto. El Toro Guzmán. Sí, sí, sí. Estoy 100% de acuerdo. Este, hermano, pues ya hicimos un revoltijo del partido. Un resumen general, pues para qué decimos primer tiempo, segundo tiempo, si nos metió en el chile, güey. Y fue lo mismo, el primer tiempo, segundo tiempo, nada más que en el segundo tiempo nos la metieron. Sí. Así es sencillo. Nunca llegamos, güey. Solo fue, fueron los ya mencionados remates de, de Johan Rojas, güey. Que fue el primer tiempo. Que sigue dando una buena imagen. Rojas, dando buenas sensaciones. Lo de Fimbres, ya si podemos ver el lado positivo sin ser los famosos yupi-yupis, güey. Que ahorita hay que hablar de las declaraciones, güey. Claro, por favor. Hay que hablar de las declaraciones ahorita, pero lo mejor para el final. Desafortunadamente, lo mejor del contenido para el final, güey. Este, lo de Fimbres, güey, es un descubrimiento que puede terminar ahorrando una buena pasta de la directiva, güey. Porque era necesario un contención y ya, este, viendo su personalidad, su nivel de juego, su estilo de juego, güey. Su característica inteligente y caracolera, güey, puedes decir, eh, güey, chingón, güey. Entra, debuta a Oliver. A ver, güey, no mames. Hijo de puta, lo metes al setenta y tantos, güey, con un cero dos abajo. Eres un hijo de puta, güey. Sí, no, no. Este, no, no, no se puede, no podemos dar un análisis de lo que fue. O sea, esto es algo con, todo lo que se vivió ahí con él es ya completamente accidentado. De hecho, no, el vato entra en el cero uno, no en el cero dos. Ahí se lo comen, ¿no? Es parte, parte de la, de la comedia de Wolf. Es parte de esa pinche toreada, güey, del puto Wolf. No, es que fue vergonzoso. A la verga. Qué raro, o sea, de verdad. O sea, ese gol. Parte de la comedia de Wolf te mamaste. Güey, ese, ese gol. Muy atinada, muy atinada frase. Ese gol no se lo hacen, no se lo hacen ni a Tlaxcal FC, hermano. Qué olor, güey, gol. De verdad, es, fue un cáncer visual ese gol para los aficionados. Ahí va a tomar fotos el camarógrafo de Porteros TV, Chilito Vic. Chilito Vic. ¿Cómo se llamaba el camarógrafo? Mami. Nada, ni el pelo voy a estar viendo. Qué buena gente fue, güey. Pero se paladera, ¿cómo se llamaba? Un gran sujeto, güey. Pero ahí toma fotos en Tlaxcala. Pamboleros. Pamboleros. Fotos de pamboleros. Fotos de pamboleros. Ahí vayan a buscarlo. Ahí lo, según yo sí lo seguimos en Crónicas, y no, según yo, personalmente lo seguimos. Crónicas, ni de pedo. Y si lo seguimos ahorita, voy a chequear, lo voy a quitar el follow. No, 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 no lo seguimos. Achirito Dixi. Achirito Dixi. Ese, güey, bueno, gran sujeto. Pero, pero, hermano, este, más o menos selecciona canales. Hablan de que fue Ingle o ahí pierna derecha, güey, que puede ser, que puede ser preocupante. Ojalá no, güey. Yo no vi en qué jugada ni Apple TV, que ahorita lo estamos chupando, dio alguna pinche. Es más, ni se vio cuando salió, güey. No, estaban como que alguien estaba arteaga en el suelo. Estaba arteaga en el suelo por una falta y estaban como que tomando agua en lo que se levantaba. Y de repente, primer cambio de Monterrey. Sí. Y entró Brandon Vásquez, güey. Y, güey, ¿quién mete la pierna con madre que se barre? O sea, verdad que hay un choque entre Arteaga y un jugador de Austin. Sí, sí, sí. Se cae Arteaga. Luego un jugador del Monterrey se barre y saca el balón. ¿Quién fue? Creo que fue Fimbres. Sí, sí, sí. Fue Fimbres. Ok. Bueno, güey. Yo quería, porque se quedó en el suelo, güey. Yo quería ver la toma de esa jugada, güey. Para ver si lo habían planchado. Nunca la mostraron. Sí, no digo. La transmisión es espectacular en todos los sentidos. Del hecho que puedes elegir. Visual. Sí, visualmente. Si la hubiera Ricky Olberga, ¿qué haría, güey? Yo creo que se embolaría y se excitaría a otro nivel. La verdad. ¿Has visto alguna transmisión de Apple TV? ¿De los partidos? ¿Te excita? ¿Con madre o no? La verdad, no. No mames. Tiene mala latencia. O sea, pero, güey, si lo comparas con un juego de 2DN o de Tebasteca o de pinche ESPN Deportes, no mames. Es mejor la cámara de la descripción. No, está con madre, güey. No sé si somos muy baratos, pero a mí se me hace con mala transmisión de Apple TV. Es que tiene un ojo clínico para eso. Yo sé, yo sé. Por eso le hice la pregunta, güey. Es más, yo pensé que iba a decir, no, se pasan de verga. Pero ya sabes que aparte de Ricky Olberga es tantito mamador. Sí, es que es como, o sea, de vos lo comparas con un juego americano o algo así, que pues así tampoco te pasan de verga. Con todo respeto. Mi compadre. Bien, bien. Pero, güey, este, digo yo antes, nada más, antes de cerrar con el partido quisiera dar unos datos. Entonces es que me envuelan los datos. Sí, sí, sí. Me emocionan mucho los datos. Sí, sí, sí. Y estos datos, lamentablemente, no son para ayudar al equipo, sino para hundirlos todavía más. Pero es que son contundentes. Chingada madre. Contundentes. A ver. Por favor, prepárate. Este, el partido de ayer tuvo seis remates a puerta. ¿Quieres saber cuánto estuvo Austin? ¿Cuánto estuvo Austin, hermano? Cinco. Ya sabemos lo que pasó. Cero dos. Después, once tiros de esquina. Oye, güey, pero fueron dos tiros a puerta, uno de Canales y uno de Johan. Pues seguramente algún remate de cabeza de Brandon, que al final agarra el portero, eso cuenta como remate a puerta. Ah, pero dijiste cinco. De Austin, cinco. De rayados, seis. Ah, es que... Ok, te entendí. Hubo seis remates a puerta. De rayados. Ok. De rayados y cinco de Austin. Ok, ok. Con cinco metieron dos. Nosotros ya sabemos lo que pasó. Once tiros de esquina. Bueno, voy a terminar los datos y después te voy a hacer una pregunta. Once tiros de esquina y 37 centros al área. Hermano, quiero que me digas. Fuera de la de Berterame, de todos estos datos, dime una sola de peligro. Ni una. Un remate de Brandon Vázquez que pinche en la transmisión, a lo mejor se vio medianamente cerca, pero pasó a un metro de la horquilla derecha del portero de Austin. No, 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 no. Y con esto quiero concluir. De nada te sirve tanta posesión. De nada te sirve tanto... ¿Posesión estéril? Estéril y vacío. Y vacía. De nada te sirve tanto intento de creación de juego. Porque es intento. Porque yo creo que intento es un halago de calificación. Porque no es... O sea, no estamos generando nada de nada. Sí, sí, sí. O sea, de nada sirve tanto... Tanta estadística positiva si no metemos gol. Si no metemos gol y el problema yo creo que viene desde los extremos. Desde los extremos y continuando con el punto. A ver. ¿Todo bien? Y a raíz de eso, te quisiera dar, hermano, si te parece, el once con el que yo creo que deberían jugar contra Pumas. A ver. De portero, pues, Andrada. Dime dos onces, uno con canales y uno sin canales. Por si está lesionado. Va, va. Este, de portero, Andrada. La defensa igual. O sea, la misma línea de cuatro. Ok. Pero porque no hay nada más. Sí, no. No, no, no. Porque... Estamos empinados y como quiera podríamos estar más empinados. Sí, sí, sí. Digo, a lo mejor si metes ahí, o sea, X. O sea, digamos que es el único que a lo mejor lo pudiera meter, pero indiferente. Merma. Exacto. Este, la línea de cuatro igual contra Austin, para que no se la sepa. Estefan, Víctor Guzmán, Moreno y Arteaga. Con tensiones, fimbres, yo lo dejo ya para siempre. Inamovible. Y Oliver Torres. De acuerdo. Para algo lo traen. O sea, para algo está y es un partido... ¿Ya estás de acuerdo conmigo que el Corcho Rodríguez es una cagada? Estoy de acuerdo contigo, sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es que no te voy a decir eso una cagada. O sea, justo como lo dije en el programa con Javi, yo creo que el güey, o sea, es muy limitado. Fui yo, fui yo. Ah, el güey. No, la pincha ansiedad está muy bien. O sea, yo creo que el güey es muy limitado y no le da para ser titular con rayos. Así de sencillo. Así que yo creo que las tensiones deben de ser fimbres. ¿Sabes qué es lo que me da tristeza? Que yo diciéndote fácil cinco o seis programas, que es un güey que no mueve la bola a dos metros, que sus pases largos son inoperantes, güey, siempre son malos, siempre los interceptan o los pasa a tierra de nadie, güey. Y dices que te das cuenta de eso desde el programa con Javi Momos. No, no, no. Ahí veo que mi dupla me está... No, mira, te voy a decir la verdad. Me estás haciendo menos, güey. No, no, para nada, para nada, para nada. Los primeros programas a lo mejor te di... No te di el avionazo, pero me faltaba como que el análisis. Después ya me di cuenta y aparte fue más notorio. Dices que era algo que yo veía, veía la aguja en la paja y tú todavía no la veías. Sí, definitivamente. Pero te fui quitando tantito la paja, la paja hasta que ya la vi. La vi y dije, a la madre, ahí está. Ahí está la pinche aguja de mierda. Maldita sea. Así que para la pinche banca el Corcho Rodríguez. ¿Cómo? El Corcho Rodríguez. Corcho Rodríguez. Este, ahora, por las bandas, Johan Rojas por el lado izquierdo y por el lado derecho, Tecate. A ver, sabemos que no anda, pero entre eso, oponer a Maximeza, creo que prefiero al Tecate. Yo igual. En el caso hipotético, ese es el caso hipotético que no juega Canales. No juega Canales, Cortizo de media punta y de punta... Ay, güey. Es que hace rato dije de la rosa, pero siento que Brandon... Superman Brandon Vázquez puede... No te voy a decir hacerlo bien, pero puede aportar algo. Ok. Puede aportar algo. De acuerdo, de acuerdo. Y en el caso hipotético, que esté Canales, Tecate, pues, para la banca, Jordi en la banda, Canales acá y de punta de la rosa. De acuerdo. Esos son los dos onces hipotéticos. Me gustaría decir el mío, hermano, pero estoy completamente de acuerdo con el cambio que quieres hacer, que es básicamente nada más el corcho por Oliver y en caso de lesión Tecate por Canales. Sí, hermano. ¿Y te parece si ya para terminar el tema de Rayados tocamos el tema en las declaraciones? Sí. Que se iban después del partido. Yo traje dos. A ver. Traje dos. Traje la del Tano y traje la de Corcho. Justo. Nuestro mejor amigo, tu mejor amigo sobre todo, el Corcho de Orígues. Ay, hijo. Primero el Tano. Hay todo lo que dice el Tano. A ver. Digo, obviamente es un... O sea, copié un pedazo de la entrevista. Te dio huevitas. Te dio huevitas a escribirla toda. Sí, y aparte nos íbamos a quedar dormidos y te leo toda. Bien. Este, así que te leo el pedazo de la entrevista, de la entrevista. El Tano Ortiz dice, a mí el equipo me gustó. Si bien el resultado no fue el que queríamos, pero es así. Así es. A ver. Así es. Pues es así, güey. A veces ganas, a veces pierdes. Sí, güey. Así es. Pues, o sea, a ver, güey. Ya me han metido un 4-0 de local, güey. Llevamos cuatro goles en seis partidos, pero... Pues es así. Así es. ¿Y qué chingados le haces a ese compadre? Si es así, güey. ¿Se tiene que hacer algo? No. No, pero sí es. Así es. Hombre. Chingas a tu madre, güey. Chica. Tú no, güey. Tú no, güey. El Tano Ortiz, güey. No, a ver. Y con eso... Con eso... No, güey. No te voy a decir que me hagas razón, pero ¿te parece que es el técnico indicado para la pandilla? No, güey. No, a ver. No está haciendo declaraciones como las que en su momento hizo el puñetes del Vasco ahí. De cagado. No, 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 no. No, pero a ver, güey. Si empezamos a pinche despolvar tantito lo que intenta decir, güey. Es como que, a ver, güey. Mi estrategia es tener el balón. Y lo tuvimos. Estos vatos, o sea, y tuvimos más tiros a puerta que estos vatos, lo tuvimos, pero fueron más contundentes. Siento que es lo que el vato quiere decir, güey. No, claro. Pero fue muchísimo más breve. No hay que ser tan... Diego, fuimos muy baratos para el pinche show porque nos encanta el pinche show. Porque es así, güey. Así es, así es. No, y ahí te va lo que dice el corcho. Hoy jugamos bien. Fuimos superiores. Nada, de este güey. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve? No, pero ¿de qué sirve ser superiores y pierdes? Este güey ve otras... Este güey sí ve otras cosas. Este güey sí es un... Este güey y Maxi Mesa se sientan en la misma mesa a comer, compadre. Al chile. No, y a Jordi no lo quise mencionar porque, la neta, sí. De todos vi la entrevista. Jordi, güey, a ver, a pinche Jordi, quítenle los micrófonos, güey. Y le damos uno aquí. Hasta eso no va a clarificar. Le damos uno aquí, güey. Eso estaría de lujo. De lujo. Lujo. La verdad es que sí, hermano. No, mira, lo del Tano. A ver, güey, entendemos que su estrategia es tener la posesión. Llegar más que el rival. En el papel lo hacen, güey. Pero en el fútbol se gana con goles, papá. Pero güey, es que qué poco autocrítica. O sea, ¿cómo vas a venir a declarar eso después de perder? O sea, no me importa que tengas 100% de posesión. Perdiste y perdiste de una manera vergonzosa. Yo creo que no es el estratega que debería estar en Monterrey. Ya, o sea, con estas primeras cinco partidos del torneo. Porque le está funcionando lo que entrena y no estamos ganando. Entonces, ahí en la fórmula algo no está cuadrando. Y no es magia. Porque lo que entrenas, lo que llevas un año y medio entrenando, lo haces, güey. Pero no se gana. Entonces, no eres para rayados, güey. Y no es magia ni física cuántica que de un día para otro va a cambiar y vamos a ser el mejor equipo de la liga, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, definitivamente. Y a ver, nada en contra del tano personal, pero no es el técnico para rayados. Y aquí vengo a empezar la campaña del próximo director técnico de la pandilla. Bien. ¿Quieres oírlo? Vamos. A ver, tú no mencionaste antes del programa. No me quisiste decir el nombre antes del programa. Entonces, dame unas cuantas pistas para que la afición también para que la afición nuestra afición. No, para que la raza que nos está viendo este se meta ahí en la pinche trivia. Así este, güey, yo le voy a dar. Te parecen tres pistas. Te voy a dar tres pistas y tú tienes dos oportunidades de adivinar también la racita. Comenten desde ahorita, desde que digo las pistas. No, no. A ver, déjame llevar las pistas suficientes hasta adivinar, güey. O sea, no digas el nombre. Ya te voy dando una pista y vas y vas. Ándale, ándale, ándale. Te doy una pista y dices. Hasta que yo, o sea, yo lo saque. A ver. Y la raza igual. Sí, sí, sí. A ver. Filo Herrera. Me vale verga, hermano. Me vale verga. La tiré, la tiré. No quería ser tan vulgar y he sido muy vulgar. No hay pedo. Primer pista. Actualmente no tiene equipo como director técnico. ¿Marcelo Gallardo? No. Ok. Está formado, formado en Europa. Lucho Pérez. Estuvo muy rápido, cabrón. Muy rápido, muy rápido. Hermano, yo sé mucho de la esférica. Me da gusto, me da gusto. Tú sabes. Hubiera, bueno, es que ni cómo saber qué esa era, güey. Lo hubiéramos planeado para que me hubieras hecho cinco. Y a la raza nos dijera cinco. Y ya después adivinaras. Sí. Pero sí. Por mamador, por no querer decirme. Salió contraproducente. No, la sorpresa es la sorpresa, hermano. La sorpresa es la sorpresa. Al final la sorpresa es la sorpresa. Yo a este compadre lo vengo pidiendo desde hace tres años. Las fuentes están en mi Twitter, güey. Ok. Te lo enseño, te lo enseño. No, no, no es necesario. Sí. Lo puedes, lo puedes screenshotear y ponerlo en crónicas de pandi, mejor dicho. Sí, sí, sí. Yo lo vengo pidiendo desde hace mucho. Porque, a ver, esta fórmula, para empezar. Primero lo primero, primero lo primero. Es que me quiero ir un poco para atrás. Con el Tannotis se puede considerar que fue una apuesta. No, que bueno. Chato y enculeado. Se puede considerar que fue una apuesta. Ok. Por, por lo, o sea, porque digamos que su primer trabajo importante fue con América. Sí, sí, sí. Y lo hizo bien. Lo hizo legal. Lo hizo legal. Lo hizo bien. Obviamente faltó el campeonato, pero lo hizo mucho mejor de lo que ha hecho con Rayados. Esa es una realidad. Digamos que el Tannotis fue una apuesta. Así que sigamos para apuestas. Esto va a ser una apuesta, sí. Pero, a ver, está formado en Europa que, a ver, eso puede decir mucho, puede decir poco, pero de algo te sirve estar formado allá, pienso yo. Este es un ex jugador de Rayados que siente los colores del club, que era un líder, que era un líder cuando jugaba en Rayados. Mundialista. Mundialista y de los mejores jugadores mexicanos del momento cuando estuvo en Rayados. Llegó a ser capitán con la golpe en la selección. No, claro, claro, claro. Tiene mucha inteligencia de juego. No ha tenido como tal roles principales como director técnico. Fue auxiliaria en Toluca y fue entrenador de la Sub-23 de México. De hecho, nos deja fuera de unos fósforos olímpicos. Sí, pero no, pero a ver, lo dices bien lo de su escuela. Nada más, no me acuerdo. Luis Pérez nos dejó fuera de algo. No sé si fue con República Dominicana que perdimos y nos dejó fuera de los fósforos olímpicos. De los olímpicos, no sé. No me acuerdo si de un Mundial Sub-20 o de una Olimpiada. Creo que sí. O a lo mejor perdimos el Premundial Sub-20. No sé si ese fue el director técnico. No, nos dejó fuera de un Mundial o de una Olimpiada. No sé, no sé. De categorías inferiores. Sí, sí, sí. Sería investigar, pero su escuela... El Potro Gutiérrez es una verga en categorías inferiores y en la mayor no vale por pura verga. Luis Fernando Tena, yo sé que es un histórico, pero después de la media olímpica, después de la media olímpica, que es prácticamente el logro más importante. Lo está haciendo legal en Guatemala. Sí, ah, bueno, sí. Pero en la Liga Mexicana no figura la regla de las cosas. Cierto lo es. Y tiene escuela el señor Ignacio Ambriz, que para mí es de lo mejorcito que hay como materia prima de técnicos mexicanos en México. Vaga la redundancia. Pues en otros lados solo está el Vasco Aguirre de mierda. Que hasta de negris tiene escuela del Vasco Aguirre. No, ni menciones a ese güey, por favor, porque no me quiero ni meter, ni meter en nada del Vasco Aguirre. Pero en este momento propongo que Luis Pérez se salga de ser auxiliar técnico en Santos. Tú sabes que hace cierto, si es cierto, está en Santos ahorita como auxiliar técnico. Que se salga y que venga y firme como Monterrey. ¿Como Monterrey? Como Monterrey quiere que firme. Ah, ok. O sea, con la lana de por medio y demás. Yo creo que lo más lógico y lo que creo que va a pasar es que si siguen los resultados negativos, se va a quedar de interino toda la temporada Nico Sánchez. Fíjate. Y me gustaría darle el beneficio de la duda. Pero sí estoy de acuerdo contigo que sería un buen experimento, pero creo que el único bombero, que no es bombero, pero que me llamaría la atención que viniera en lo personal, porque soy viuda, Tony Mohamed. Ni pedos, soy viuda, soy viuda. No quiero ser barato como los pendejos que vimos ahí en el pinche TikTok que le preguntaba qué entrenador quería. ¿Pero qué estábamos en eso? Ah, que mi tema con Bucetich. Ah, chinga, con Bucetich. Sí, sí, sí. Lo que fue en su momento Bucetich y lo que sería volver a traer a Monterrey. Bucetich. Tich. Yo ya lo contó, creo, pero de morrito. Pensé que él va a traer a Holandés y la madre. Por su opinión. Bucetich. Tiene que ser más natural, hermano. Bucetich. Bucetich. ¿Se entiende, hermano? De que se entiende, se entiende. Bucetich. Bucetich. El tema con Bucetich y si volvieran a traer a Tony Mohamed, es que ya ensucien su legado, güey. Porque yo no creo que Mohamed llegue. Digo, puede pasar como pasó en el 2019, pero sería demasiado. Mano, tengo fe. Como los venezolanos tenían. No mames. Hasta ayer. Qué dolor. Hasta ayer. Yo tengo fe en Mohamed como el pueblo venezolano tenía en Edmundo González, hermano. Entonces, ¿se armará el tiro o Musk? ¿Maduro? Definitivamente no creo. Creo que acaban de pedir su cabeza. ¿Quién? 15 millones de dólares. ¿Quién la pidió? Sí. ¿De Maduro? Sí. A la madre. Si de por si no monetizamos con este tema, menos hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿de tú matarlo? O sea, ¿de tú mostrarte que yo lo maté y yo le disparé? Es información para que pueda ser arrestado. Ah. O sea, si yo soy su vecino, por alguna chingada razón, si yo soy su vecino, le digo a Estados Unidos de que, oye, vive aquí y acá. Me lleva un billete. A las cuatro siempre llega a su casa a los vehículos. Sí, porque su cabeza está un poco difícil, güey. Tendrías que ser un pinche espía de tu puta madre. Pues, y querías una grilla de un gol de cabeza. Chinga. No iba, no, no, no iba. No, no, no la capté tampoco, ni modo. No, no iba como quiera. Pero bueno, güey. Poco más, poco menos. ¿Tú cuánto das por mi cabeza? Eh, tú te has agachado por mi cabeza. No. A veces. Eh, me he agachado. No, 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 para arriba, porque estás más alto que yo, güey. Ah, sí, es cierto, sí, 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 sí. A veces la apariencia de la silla puede engañar, pero no, estás mucho más alto que yo. Para la gente que no sepa, este güey es muy alto, güey. Intenten adivinar si están a este punto del video. Si saben cuánto, si alguien pone cuánto mido exactamente, yo personalmente les doy más que One Xbet en caliente. ¡No, mami! Eh, anota el minuto para que sí pese ese pedo. Y quería decir más, pero ya va a ser muchos madres que sea. Del pit. ¿Puedes ir? No se puede decir caliente. O sea, no. No hay. Ah, puedes tener. Caliente. One. ¿Cómo es One? B365. B365. Ya no estamos pasando nada. Nada más nos va a dar un correo de que. Estamos esperando una nueva casa, güey, que nos dé más billetes. Hermano. Estamos esperando patrocinadores. Hermano, ya, ya, ya. Que caigan. Vende tarimas. Vende tarimas. Vende tarimas, cabrón. Déjate mamadas. Qué patrocinadores. Vende tarimas. Es correcto. Es correcto. Tienes toda la razón, irmão. Pero, pero sí, pues está el tema ese que puede manchar su legado. Yo creo que, a ver, Nico ya estuvo en raya dos. Este, yo creo que lo van a dejar él. Sí creo que se va el Tano en algún punto de esta temporada. Va a ser difícil si clasificamos y llegamos, no sé, a unos hipotéticos cuartos de final, semifinales. Y si seguimos entre los primeros cuatro de la Liga MX. Va a ser difícil correrlo en lo que, en el curso de la temporada, porque se van a esperar hasta una eliminación en cuartos de final o en semifinal. O perder una final. Sí, sí, sí. O sea, cualquiera de esos tres escenarios de no quedar campeón de Liga, se va a ir el Tano Ortiz, evidentemente. Lo mejor sería que quede campeón de Liga y que se quede, güey. Por mí no hay ningún inconveniente, güey. Prefiero eso de que se quede cinco años el Tano Ortiz y quedar campeón. A perder unos cuartos de final, una semifinal o una final, ya no lo podría tolerar, hermano. Pero discúlpame por ser tan abrupto, pero me estoy meando de la verga. De la verga. ¿Qué tanto? Nueve. Bueno, antes de irnos, porque nunca lo hacemos, güey. Síganos, que nos sigan. Síganos, sí. Que la raza nos siga. En... En todos estados. Suscríbanse aquí, métanse a Pandicrónicas en... Ah, ya somos dos mil, ya somos dos mil suscriptores. Un aplauso, se la peló un borgo el productor para decir la palabra. Felicidades, señores. Muchas gracias por el apoyo. Otro dato para que lo repitan. 42% de la gente que ve en los videos no está suscrito. ¡Eh! ¡Ojetes! ¡Ya te vi, güey! ¡Ya te vi! ¿Cómo que no estás suscrito, cabrón? A ver, el 42% de la raza que ve en nuestros videos no se suscribe. ¡Eh, ya te vi, güey! ¡Pícale! ¡No seas mamón, güey! ¡Pícale suscribir! ¡No te cuesta nada! ¡No te cuesta nada! Suscríbete 513 en Spotify. Síguenos en nuestro Instagram de Crónicas de Pandi. En nuestro Twitter. Si nos quieres seguir en nuestro personal, ahí está. Y en TikTok. En TikTok. En TikTok. Otro TikTok. Otro TikTok. En TikTok también. Compartan nuestro... ¿No te acuerdas de ese video de Bad Bunny? De otro TikTok. Ah, me cagaban los de Bad Bunny. Sube otro TikTok. Otro TikTok. Otro TikTok. Hagan los TikToks de Bad Bunny, güey. Síguenos en todos lados, señores. Suscríbanse. Comparten el video. Este, tomen foto de que... Y suben los pinches stories, güey, para repostearlos. Y todos los que ahorita, güey, pongan Crónicas de Pandi, el mejor podcast de México. Nos etiqueten, los vamos a seguir en Pandi Crónicas de Insta. Chinga su madre. Pero tienen que tener la cuenta, tienen que tener la cuenta pública, si no, no se puede compartir el pinche story. Si no, no lo vemos. Y hermano, hoy y pinche siempre... Ariel Monterrey, cabrón, sobres. Con todo y las pinches derrotas de la verga. Porque todos nos están ganando ahora hasta el pinche Austin FC. Mira, 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 mira. Bien, 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 bien. Ojalá no salga aceptado el video. Broma.